Cosas que no sabías de Gio Urshela El béisbolista colombiano Giovanni Urshela está cumpliendo una brillante temporada en las grandes ligas donde se ha destacado con muy buenas intervenciones Gio, como es llamado por cariño, entró a la historia del béisbol de Colombia en las grandes ligas al convertirse en el jugador con más honrones en una temporada en la MLB En este video te mostraremos algunas cosas que no conocías sobre su vida y su trayectoria en este deporte Giovanni Urshela nació en Cartagena el 11 de octubre de 1991 Es un jugador colombiano de béisbol profesional que juega como tercera base en los Yankees de Nueva York en las grandes ligas de béisbol Desde niño se le vio gran capacidad en este deporte Miguel Terán, su primer entrenador, afirma que cuando conoció a aquel niño a la edad de 9 años identificó su potencial y todas sus capacidades En su primer entrenamiento Giovanni tuvo una facilidad de captación y buenos desplazamientos Además de sus cualidades Urshela también se destacaba por su personalidad Desde muy joven el pelotero se caracterizó por ser una persona jocosa y empática No dejaba de hacer bromas entre sus compañeros Las personas más cercanas a él lo describen como un caballero, un hombre de familia, con humildad y calor humano Que ha entendido que la disciplina es el pilar fundamental para lograr las metas Aunque el béisbol corre por las venas de este deportista Cuando visita a su familia en Cartagena no pierde la oportunidad de poner en práctica uno de sus hobbies que es la pesca Es aficionado a la pesca desde niño y le gusta mucho el mar Giovanni Urshela fue firmado por los indios de Cleveland en julio del 2008 En 2009 jugó en la liga dominicana de verano con el filial de los indios de Cleveland Y con los indios de liga de Arizona en ligas menores Entre el 2010 y 2013 pasó por la liga de Nueva York, la liga de Medio Oeste, la liga de Carolina y la liga del Este Además jugó para la selección de béisbol de Colombia en los clasificatorios para el clásico mundial de béisbol de 2013 Después de la temporada del 2014 los indios de Cleveland lo agregaron a su lista de 40 jugadores Urshela comenzó la temporada 2015 con Columbus y fue llamado a las ligas mayores el 8 de junio de ese año Tres días después consiguió su primer hit en las grandes ligas, un sencillo y el primer home run en el mismo juego En 2017 volvió a jugar con el equipo de ligas mayores disputando 67 juegos, anotando 14 carreras, 35 hits, 7 dobles y un home run El 9 de mayo del 2018 fue intercambiado por los indios de Cleveland a los azulejos de Toronto Y el 4 de agosto de ese mismo año fue intercambiado por los azulejos de Toronto a los Yankees de Nueva York Giovanni Urshela es sin duda el pelotero colombiano con mayor evolución de la actual temporada de las grandes ligas Al consolidarse en la tercera base de los Yankees de Nueva York y además aportar su potencial ofensivo para la organización de la Gran Manzana En el béisbol ser cuarto bate es un motivo de orgullo, ya que ocupar este lugar indica que es el jugador con mayor poder y efectividad El cuarto bate por lo general es el hombre en el que los managers depositan su confianza para destrabar un juego muy parejo Con sus más de 18 home runs, Urshela no solo impone un récord personal, sino que también para el béisbol colombiano Por lo que este cartagenero le depara un futuro que va en ascenso El comienzo de una carrera exitosa que se convertirá en un motivo de orgullo para todo el país ¡Suscríbete al canal!